En un lugar, un buen día se escribió Una raíz brotaba, un verso de amor Y nací en tierra de barro, de encina y arco noque De río y sierra, de ara llena de flores De Extremadura, ahí venía mi pared Se vino a Andalucía, donde conoció a mi madre De Extremadura, donde el relero sueña Que si un perro puntero, la llegue a los encame Es tierra de ganado, horizonte de esas Donde duerme la paloma y en la sombra el venado Tierra de montería, de pueblo con encanto La ropa arguadiana, le ve saltado Y dejaré volar mis sueños Llevaré mis hijos de la mano Que sigan pisando el campo Que sigan mi camino De Extremadura, ahí venía mi pared Se vino a Andalucía Se vino a Andalucía, donde conoció a mi madre De Extremadura, de Extremadura De Extremadura, donde el relero sueña Que su perro puntero, la llegue a los encame De Extremadura, de Extremadura De Extremadura, donde el relero sueña Que es un perro putero Alléguelo en cama Te he madurado Está ahí venía mi pared Semino, Pandalucía Donde conoció a mi mare De Extremadura Donde el realero sueña Que es un perro putero Alléguelo en cama Música 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 Música